Según el representante de la Organización Internacional para las Migraciones, Yara Morales, Bolivia pasó a ser de un país de estadía temporal para los migrantes venezolanos. Esto por la grave crisis humanitaria que vive su nación, donde a criterio de algunos no se puede garantizar salud, servicios básicos y seguridad para los conciudadanos. Por ello se le consultó al diputado Angulo si ameritaría tratar la situación con los demás parlamentarios. Eso es un tema muy delicado, la migración es un derecho, es un derecho mundial, es un derecho general y en ese aspecto nuestro país siempre ha sido de manera amplia para que se pueda transitar de un país a otro país y en ese marco se han hecho diferentes convenios, el último que hemos hecho, el fin de última en América Latina, por ejemplo con México, que directamente pasas o vienen ellos con cédula de identidad y en ese marco yo considero que si queremos tratar corresponde un análisis, pero en este momento no podemos dar una opinión de manera concreta.